Hola chavales, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 16 en el episodio número 3 de nos tiran del cable Aunque realmente en este episodio podría ser número 3 de nos tiran del cable Y mirar, mirar, vaya pedazo de equipo tiene el chaval con Ramos, con Varane, Alves, Marcelito, Abumellan, Lewandowski, James, Bane, Modric, Coutinho Vaya pedazo de equipo que tiene este chaval y como ya habéis visto en el titulo nos tiran del cable Por lo tanto ganamos el partido, así que bueno, vamos allá, os enseño este gran partido de mi unión deportiva Las Palmas en Ultimate Team Ahora tiene Tana, Tana, Vicente Gómez, Vicente Gómez para Araujo, sigo Araujo, la coloca de Araujo, Araujo tira Para donde Carlos Bravo Ahora lleva el chaval, el chaval para Wacaso, Wacaso para Araujo, sigo Araujo, Barajo, sombrito Araujo, tira Vaya para donde Bravo, sigue ahí la lleva el chaval, el chaval en la mente y despeja la defensa Ahí va nuevamente la unión deportiva Las Palmas que está full David Simón, Simón rellaza, Simón para Araujo, Barajo se va, tira Araujo Gol, 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 gol La pierde, Vicente Gómez, Vicente Gómez pasa el hueco para Wacaso que se queda solo Wacaso le sale bravo, Wacaso la pica, que espectáculo, que espectáculo Gol, 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 gol Gol de la unión deportiva Las Palmas poniendo el 2-0 en el marcador Ahí la viene Javibaras que la mete arriba La toca el Sar para David García David García para el Sar de primera para Momo Sigue Momo, ahí va Tana, se va solo Tana Tana por Dani Alves, sigue Tana, que buena Tana Tana de primera para Wacaso, Wacaso, Bravo Y Momo, gol, 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 gol Balón que entra llorando Minuto 30, unión deportiva Las Palmas en Ultimate Team 3 Equipo rival, equipazo de oro rival 0, ahí la lleva nuevamente Las Palmas Mediante de Tana, sigue Tana, que recorte de Tana Tana tira, flojita para el portero Hoy se van Carlos Bravo Regateando a los rivales de la unión deportiva Las Palmas Sigue Bravo, la pierde, la recupera Modric Modric para Bravo, sigue Bravo, que emocionante Uy, que la pierde con Vicente Gómez Vicente Gómez recorta hacia adentro Vicente Gómez tira, balón que va llorando Botando, botando, botando Gol, 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 gol Gol de Vicente Gómez 4-0 en el marcador Vaya paliza se está ganando el chaval Con ese equipazo Gastándote perritas Y ahí tenemos la tirada del cable En el minuto 43 para 44 Unión deportiva Las Palmas In Ultimate Team Que grande es la unión deportiva 4, equipazo rival de oro 0 Bueno, bueno chavales, como os decía al principio del vídeo Este vídeo podría ser episodio de tirada del cable Y episodio de eliminando oros Porque, chaval, tenía un buen equipo Y bueno, espero que os haya gustado Acordaros de darle a like Favoritos Compartirlo, que estos vídeos merecen la pena Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!